Bueno, Helmut, estamos en vivo en este momento para Plus Sport. ¿Qué les dices a los hinchas? ¿Cómo está tu situación en lo personal? No, tranquilo, ¿no? Primero agradecer al cuerpo técnico por dejarme entrenar, de poder colocarme en forma físicamente y tratar de ver si hay la posibilidad de poder aportar al club. ¿Arreglaste algo, Helmut? No, no, eso se va a arreglar. Primero tienen que arreglar la dirigencia, ¿no? No, no, no. Tienen que habilitar jugadores y según a eso yo pienso que voy a tener una charla con ellos. Lo principal es ponerte en forma, ponerte nuevamente físicamente, ¿no? Lo importante es estar preparado. La mañana te dicen, ya se levantó y vos no estés en forma, de nada te sirve que estés esperando en tu casa. Es mejor estar acá, entrenar, ponerte en forma y estar a disposición del técnico y de la dirigencia cuando arreglen todas las situaciones. Sí, ya tuve una charla con la presidenta Patricia y el vicepresidente Marcelo. Tuve una charla, pero solamente hay que esperarnos que se solucione esto de que se pueda habilitar jugadores y después nos vamos a sentar a charlar profundamente. Así es, Helmut. Dentro de todo ello, ¿cómo lo veis a este San José? Tomando en cuenta que hasta el día miércoles por ahí no se va a habilitar a jugadores. ¿Cómo lo ves a los muchachos, a los jóvenes? No, sí, bien. Aquí han tenido partidos amistosos, los han visto bien, jugaron con buenos equipos. Y creo que también si tú les das la confianza a ellos, ellos te van a rendir, ¿no? Pero si tú no les das la confianza, nunca van a poder salir adelante. Así es, Helmut. Hoy día con un nuevo look, ¿no? Con un nuevo look, Helmut. No, hay que cambiar, pues, siempre, ¿no? Así es, Helmut. Muchísimas. Tengo todavía no una demanda, pero la demanda está paralizada porque escuché a varios compañeros. Hay algunos que no metieron ni siquiera la demanda. Yo metí, decía, en el año pasado, en casi noviembre. Pero lo paralicé, ¿no? Porque sabía en qué situación estaba. No era conveniente de que haya otra demanda más y poder perjudicar más de esa parte. Hablé igual con los presidentes y estamos tratando a ver qué se puede hacer. ¿Qué le dijo el profesor de la dictadura? No, nos dio la bienvenida y que nos pongamos bien físicamente. Muchísimas gracias, Helmut. Ahí lo teníamos entonces a Helmut Gutiérrez, quien se está incorporando al trabajo que va a tener en esta oportunidad. Hablamos del técnico Tiago Leitao y va a ser realmente una suma importante la que se va a tener. Y ojalá que tras esa buena llegada, pues, ya San José vaya armando un equipo relativamente bueno, ¿no? Para afrontar lo que es este torneo. Sin embargo, ya les digo, aún no se tiene nada solucionado con Carlos Saucedo. Se desconoce hasta qué punto han solucionado lo que es el panorama también de, en esta oportunidad, los casos FIFA.